En la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio de gramática, grammar, A-R-A-N. En este ejercicio, si ya sabes algo de inglés, puedes probar tu conocimiento en esta gramática y si no sabes nada de inglés, pues puedes aprender cómo usarla. Ok, comencemos. A-R-A-N. Vas a elegir la respuesta correcta. Tendrás unos segundos para responder. Después de responder, aparecerá la respuesta correcta y además la explicación de por qué se eligió esa respuesta. Comencemos. Una pintura. A-Painting. Sonido consonante. La regla dice que cuando le sigue un sonido consonante, va a ser el artículo A. Un insecto. La regla dice que cuando tenemos sonido vocal, siempre va a ser AN. Porque es muy importante saber que la regla es basada en sonido, no solo en escritura. Una naranja. Una naranja. An orange. Una pelota de baloncesto. Una pelota de baloncesto. A basketball. Un elefante. Un elefante. Un juguete. 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 A shirt. A, an o guión. Elige a, a o guión si no lleva ninguna. Una iguana. An iguana. Esta palabra tiene sonido vocal y además es singular. Una iguana pequeña. A small iguana. Tiene sonido de consonante y además es singular. Cuatro iguanas. No lleva. For es número plural y a y an es solo para singular. Dos manzanas. No lleva. To, número dos. A y an es solo para singular. Una manzana verde. A green apple. Una manzana. Una manzana. An apple. Una pintura. A painting Seis pinturas No lleva, porque six es más de uno Y and es solo para singular Una horrible pintura Enough of painting Un unicornio Es a, porque tiene sonido de consonante Y además es singular Aunque esta palabra empieza con vocal Tiene sonido de consonante Como en la palabra yellow, amarillo Y la regla es basada en sonido Muchas gracias por ver este video Si te gustó, por favor no olvides Darle like, compartirlo con todas tus amistades Y no olvides comentar Y decirme Cuántos errores tuviste Hasta la próxima Bye bye